La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego. Estamos a través de Radio Marca Granada y Radio Futura, ya preparados para contarles lo más destacado que viene de cara a este fin de semana. Pero sin olvidar lo que vivimos en la jornada de ayer. Por un lado en el Estadio de los Cármenes, el duelo que enfrentaba al Granada Club de Fútbol y al Real Betis, que acabó con tablas, empate a uno en el marcador. Hablaremos del partido, escucharemos al técnico Paco López en la rueda de prensa y, como no, también en baloncesto, el duelo que enfrentó en Badalona al Coviran Granada y al Juventud. Acabó con derrota el partido para el conjunto granadino, que fue ganando en distintas fases del choque, pero en el último cuarto vio cómo el cuadro catalán se hacía con la victoria. Dos derrotas para empezar, a ver si el domingo cambia el signo y el Coviran Granada puede anotarse ya su primer triunfo. Recibe al básquet Girona, ojo que ha hecho pleno en este arranque de temporada. Girona está como una moto, tanto en baloncesto como en fútbol, liderando la Liga, la Liga eSport y también con dos victorias en este arranque de la Liga ACB de baloncesto. Escucharemos también a Pablo Pín hablando del partido y, por supuesto, contándoles lo que vamos a tener en el fin de semana. En la Liga, el Granada el domingo a las 2 de la tarde juega en el Powerhorn Stadium ante la Unión Deportiva Almería. El Recreativo Granada mañana viaja al Nuevo Arcángel para enfrentarse 8 de la tarde al Córdoba. En Tercera Ref, nueva jornada. A las 12 el Motril va a recibir al Atlético Malagueño en el Escribano Castilla. A las 12 el Huetortájar de Gabri juega en el campo del Real Jaén en la victoria. A las 12 Málaga City Arenas de Armilla, Atlético Mancha Real Maracena y por la tarde a las 6 Torre Perojil Huetor Vega. En la división de Honor Senior, mañana a las 7 al Muñecar City Cantoria. El domingo a las 12 Loja Laurino, 12 y media Churriana Benagalbón. Y a las 4 el Atarfe se jugará el Atarfe Industrial Martos Club Deportivo. Hay nueva jornada, la tercera en Primera Andaluza. Repasaremos horarios también en la división de Honor de Juveniles y en la Liga Nacional Juvenil. Vuelve la Liga F, la Liga Femenina. A las 12 se juega mañana en Los Cármenes el Granada Club de Fútbol Eibar. En baloncesto en la Liga ACB el domingo 12 y media Cobirán Granada, Básquet Girona. Y en Fútbol Sala, segunda división B, mañana a las 6 de la tarde, Sima Granada, Puntarrón, Futsal. Así viene el fin de semana, enseguida estamos contándoselo con todo lujo de detalles. Con horarios, árbitros, declaraciones, opinión, bajas, todo aquí en los próximos minutos. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cómo viene el tiempo. Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos un ambiente despejado con temperaturas que seguirán subiendo y serán bastante altas para la época del año con valores de 36 grados de máxima en Granada, Albolote, Loja y Maracena, 34 en Alfacarra, 32 en Padulo, 31 en Cuyarra y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 36 grados en Loja, 35 en Albolote y Maracena, 34 en Granada, 33 en Alfacarra, 31 en Padulo, 30 en Cuyarra. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web. Almapul, con dos oes, punto es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es. Formación profesional y técnicos deportivos yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible. O el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica, yundenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. Tiene que tramitar una herencia, asesoramiento para un divorcio, ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer, mala gestión en su comunidad, algún problema penal. Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas, 663-033-766. Estamos en la Tarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros. Ya tienes toda la información de Granada, a un clic de distancia. Granada es noticia punto com. De norte a sur, y de este a oeste. Granada es noticia punto com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granada es noticia punto com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Tres de la tarde, nueve minutos. Ayer parece que Paco López encontró ese equilibrio que venía buscando en las últimas jornadas. El equipo defendió bien y atacó, yo creo que incluso mejor. Tuvo incontables ocasiones de gol. Más de 16 tiros sobre la portería de Claudio Bravo. Al final, mucha más efectividad el Real Betis Balompié, que también tuvo sus oportunidades, pero en menor número que el Granada Club de Fútbol. A los puntos, yo creo que el Granada fue merecedor de algo más que el empate. Se adelantó el cuadro verde y blanco y luego Lucas Bollé, que ya suma tres dianas con la camiseta del Granada Club de Fútbol. Tres goles en cuatro partidos. No está nada mal la cifra. Hizo el tanto de la igualada, pero se tuvo que conformar el conjunto nazarí con ese empate. En la tabla clasificatoria ya tiene cuatro unidades, tiene cuatro puntos, el cuadro rojo y blanco. Y este próximo domingo se visita el Power Horse Stadium. Hay que visitar a la Unión Deportiva Almería, que es el colista de la categoría. Si el Granada, evidentemente, juega como ayer, yo creo que puede aspirar a traerse los tres puntos del campo del Almería. Darío Guerrero, muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Porque ayer el Granada dejó satisfecho, yo creo, pese al empate, prácticamente a todos los aficionados que acudieron a la instalación, ¿no? Sí, esa era la sensación a la salida del campo. Yo que tuve oportunidad de hablar con algunos de ellos, estaban satisfechos, les gustó el equipo, les gustó mucho la reacción, sobre todo tras el primer gol del Real Betis. Y yo creo que esa es la tónica al seguir que tiene el Granada Club de Fútbol, que como tú bien decías, mejoró mucho en defensa. O sea, todas las llegadas del Real Betis no generaban esa sensación de pánico que habían creado equipos como el Rayo Vallecano, o como, que te digo yo, el Mallorca también cuando visitó, pese a que ganó el Granada ese partido. Y luego, aunque le faltó efectividad en ataque, el Granada generó mucho. Recuerdo un palo también de Lucas Bollé, un tiro de Brian Zaragoza, o sea, que el Granada ayer estuvo en líneas generales muy bien. Sí, sí, hubo ahí 10-15 minutos en el primer cuarto del partido, cuando se sacudió de la salida del Betis el Granada, que empezó a jugar en ataque con ese palo, como tú comentas, de Lucas Bollé, remate de Uzuni, lanzamiento lejano de puertas, etc. Estuvo muy bien el Granada Club de Fútbol y, repito, que mereció más, yo creo, que en el partido ante el Betis. Por cierto, en la alineación sorprendió de salida Paco López, no jugó Sergio Ruiz, incluyó a Gonzalo Villar. El resto fueron los mismos que jugaron ante la Unión Deportiva Las Palmas. Pues sí, yo creo que la entrada tanto de Brian por puertas como de Sergio Ruiz por Melendo y tal, fueron el detonante del cambio del Granada en esa segunda parte, donde tras el gol del Betis le costó un poquito reengancharse al partido. Pues yo creo que esos cambios, al igual que Paco López se equivocó ante la Unión Deportiva Las Palmas en ese partido que se pierde en el descuento, como él mismo admitió, ayer acertó con esos cambios. El once inicial fue bastante competente durante todo lo que se mantuvo. O sea que ayer también, aparte de aplaudir al Granada Club de Fútbol como entidad y como equipo, hay que aplaudir a Paco López porque yo creo que acertó en el once inicial, pese a que fue una sorpresa, y luego en los cambios también lo hizo bastante bien. Y el domingo, a las dos de la tarde, se visita la vecina provincia de Almería para enfrentarse a la Unión Deportiva de Almería, que es el colista, Darío, de la categoría. A ver si puede el Granada Club de Fútbol también puntuar. Si es con tres, mucho mejor. Efectivamente. Al final, yo me remito a las palabras de José Callejón, si el Granada consigue sacar la victoria en Almería, habrá hecho más que bueno el punto contra el Real. Es un equipo que viene ahora con entrenador nuevo, como lo hemos venido comentando. Un equipo que no sabe todavía lo que es ganar. Es verdad que tiene pólvora arriba, jugadores determinantes como es Arribas, pero el Granada, yo creo que después del empate contra el Real. El Real y las sensaciones que deja, llegan en un gran estado de forma. Además va a tener bastante compañía, bastante aficionado granadinista allí en el Powerhouse Stadium. O sea que yo creo que el escenario es ideal para que el Granada consiga la segunda victoria de la temporada este domingo. Sí, además la Almería llega a ese partido sin entrenador. Fíjate que hace ya días, que justo al día siguiente de perder en el Sánchez Pizjuán 5-1 ante el Sevilla, se hablaba de la destitución de Vicente Moreno, del técnico, pero hasta hace media hora no lo ha hecho oficial el club almeriense, que ya en sus redes sociales ha publicado que tanto el club como Vicente Moreno han llegado a un acuerdo para poner fin a la relación contractual que unía a ambas partes. Sonaba el nombre de Xavi Gracia, he leído por ahí que ha rechazado recalar nuevamente la Unión Deportiva de Almería, es decir que no habrá inquilino en el banquillo. Supongo que será algún técnico de la casa el que lleve las riendas del cuadro almeriense frente al Granada. Sí, al final Almería va a tener que tirar de un interino porque, como bien comentas, no hay tiempo material y aparte, por otro lado, como comentan desde la prensa almeriense, Javi Gracia no desea entrenar a la Unión Deportiva de Almería. Yo creo que la destitución de Vicente Moreno era esperable. Al final el equipo, aunque pese a que no juega mal al fútbol, pero si tú te paras detenidamente a ver el fútbol de Almería, es un equipo que le propone cosas, que en ataque se desenvuelve bastante bien, pero al final este mundo es resultadista, lo que necesita son resultados y el Almería todavía no conoce la victoria, tan solo ha sacado dos empates. Hay que buscar otra cosa, otra manera de llegar a los resultados y lo ha hecho con la primera baza que es destituir al técnico del Granada. Pues se va a encontrar un técnico probablemente interino, excepto sorpresa de última hora y deberá de aprovechar quizá esa falta de dinámica entre entrenador y grupo de jugadores en la Unión Deportiva de Almería para atacar y llevarse a los tres puntos. Sí, un conjunto del rojo y blanco. Ya ayer dijo Paco López que habrá rotaciones, que es casi casi imposible que los mismos que jugaron ante el Almería, perdón, ante Las Palmas y ayer ante el Betis puedan estar en condiciones para el próximo domingo. Tendrá que haber alguna modificación en el once y no estará Abuzuni, que se retiró ya con molestias y todavía el club no ha emitido comunicado. No sé si sí lo hará, pero a buen seguro no estará para el partido ante el cuadro almeriense. Ya dijo Paco López que ayer incluso jugó infiltrado y no pudo aguantar ni siquiera la primera parte. Darío Guerrero, muchas gracias. A ti, Javier, un abrazo. Hasta luego, buen fin de semana. Vamos a escuchar a Paco López, el técnico del Granada Club de Fútbol, diciendo ayer en sala de prensa en Los Cármenes que fue una pena que con el partido que hicieron sus jugadores solo se sumaron un punto. Es una pena después del partido que han hecho estos jugadores hoy que solamente nos vayamos con un punto. Sobre todo teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, el gran equipo que es, lo bien trabajado que está. Y bueno, hemos demostrado una vez más que este equipo no se va a rendir, no se rinde. Que tiene argumentos para tutear a cualquier equipo y hoy encima generar, no sé si han sido 16 ocasiones de gol, no sé si han sido 19 tiros a puerta, bueno, una barbaridad. Una barbaridad, lo cual dice el trabajo, el esfuerzo, la fe, bueno, lo que cree este equipo. Y hoy no hemos tenido la recompensa de los tres puntos, pero este es el camino. Es que hoy es para sentirnos orgullosos, primero, de nuestra afición una vez más, de cómo ha estado otra vez empujando, incluso en los momentos difíciles. Es que nuestro alma y luego los jugadores orgullosísimos de ellos, de lo que han hecho, de lo que han dado. Nos podrá salir mejor o peor, pero este equipo se deja el alma. Dijo también Paco López que el de ayer, en esta temporada, ha sido el mejor partido que ha hecho su equipo en lo que a continuidad se refiere. En cuanto a continuidad del mismo partido, sí, hemos tenido fases en los otros partidos muy buenas. Yo creo que este equipo, bueno, ya lo he dicho, que con nuestras limitaciones, pero tiene orgullo, tiene argumentos, tiene fútbol, tiene también su margen de mejora, hay un margen de mejora importante, lo que pasa es que todos tenemos urgencias de resultados, de... bueno, es lo que hay, es el fútbol que vivimos, pero yo pido un poco de paciencia para este equipo. Es que a veces yo sé que no se tiene, pero pido paciencia porque el equipo lo que ha hecho hoy ha vuelto a demostrar que tiene muchas más cosas de las que realmente puede parecer y, bueno, vamos a tratar de sacarlas y de darle mucha más continuidad independientemente del resultado final, que al final, bueno, llegará. Es que tienen que llegar, tienen que llegar. Pero repito que hoy es para sentirnos orgullosos del equipo, de estos jugadores, de nuestra afición y nada, y aunque sumemos solamente un punto, que no terminamos de arrancar, vamos a seguir poniendo el foco en el trabajo y en el proceso y este es el camino. El entrenador del Granada dijo que cada partido es una historia diferente, pero que ayer estuvieron bien, con y sin balón. No, pues es que cada partido es una historia diferente, los rivales son diferentes. Es que si nos paramos a hacer análisis ahora de cada partido, pues yo te podría decir muchas cosas positivas que ha hecho el equipo y que al final te vas con resultados negativos. Hoy es cierto que en cuanto a continuidad durante el mismo partido, hemos tenido mucha más continuidad, tanto con balón y sin balón. Bueno, hemos dominado bien, sobre todo el juego vertical, cuando recuperábamos. El equipo ha sabido cuándo estar juntito, sobre todo en campo propio, ante un rival que técnicamente te supera, porque es la verdad. Y bueno, si es que es mejor ese aprendizaje, pero el equipo lo ha intentado también en los anteriores partidos. Hoy, bueno, pues se han dado las circunstancias que quizá hemos estado con balón, incluso a diferencia de otros partidos, como más acertados en las ejecuciones y por tanto de ahí que hayamos generado tanto. Bueno, hemos dicho por actividad y por pasiva que lo que tratamos de encontrar es ese equilibrio. Que el equipo esté bien sin balón, que sea un equipo intenso, que sea un equipo agresivo, que en los momentos en que el rival te domina, pues sepamos sufrir y que con balón no perdamos nuestra esencia. La identidad que tiene este equipo y que quiero que tenga este equipo, que es buscar la portería rival, aunque con ello el riesgo siempre es mayor cuando pierdes la pelota y dejas muchos espacios atrás, pero lo seguimos asumiendo. Y también dijo que estamos en un mundo de urgencias en esta liga y que esto es muy largo y pide paciencia. Paco López. También lo sentíamos que podía ser hoy, ese punto de inflexión. Bueno, he dicho anteriormente que estamos en un mundo de urgencias, que no se tiene mucha paciencia, pero no lo digo como crítica, lo digo como algo natural y normal, pero nosotros ahí dentro sabemos que esto es muy largo y creo que nuestro foco tiene que estar y sigue estando en nuestra mejora, como hemos hecho hoy, y poniendo el foco ahí los resultados tienen que llegar. Y yo confío mucho en que van a llegar, insisto, con nuestras limitaciones, con todo lo que queramos, pero también apelo a la unidad, apelo a construir entre todos, entre todos los que queremos al Granada y creo que eso ayuda, eso ayuda. Tenemos, bueno, no sé si un 90% de la plantilla del año pasado, que durante la temporada pasada se generó también dudas con respecto a la plantilla, que si podíamos o no podíamos, seguimos casi con la misma, ya digo que no sé si el 85% o el 90%, al final quedamos campeones de liga y ahora estamos pasándolo mal en cuanto a sacar y a ganar partidos, pero yo creo que si se tiene paciencia con este equipo y seguimos siendo un equipo, pero todos, todos los que pertenecemos o los que queremos al Granada, más que pertenecer, querer al Granada, estoy convencido que llegarán resultados positivos, no tengo ninguna duda. Y es que era normal que después del buen partido que hizo el Granada ayer, Paco López sacara pecho y, sobre todo, después de ese rumrum y desde algunos sectores que incluso ya hablaban de posible destitución, si el técnico y el equipo no conseguían buenos resultados en estos dos compromisos, ante el Betis y el domingo con el Almería, pues Paco López ayer en sala de prensa sacaba pecho y, bueno, también pedía paciencia, porque estamos, y ahí no le falta razón, en un mundo de urgencias y aquí lo que pesan son los resultados. Y el Granada, lo cierto es que está con solo cuatro unidades en la tabla clasificatoria. Javier Redondo, buenas tardes. Muy buenas, Javier, buenas tardes a todos. Javier Salguero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bueno, no sé si coincidimos, Javier Redondo. Ayer el Granada hizo un buen partido, ¿no?, pese al empate. Sí, hombre, yo creo que hizo un muy buen partido. Y yo creo que ayer el Granada, a pesar de que el dato de posesión creo que es superior para el Betis, pero la verdad es que eso no se percibió en el campo en ningún momento. Y lo cierto es que el Granada, yo creo que mostró su superioridad en prácticamente, quitando los primeros diez minutos y a lo mejor el gol que metieron y un par de minutos después, yo creo que el Granada, el resto de los 85 minutos restantes, yo creo que fue muy superior al Betis. Creo que, digamos, generó, aunque el Betis también tuvo la suya, no hay que negarlo, pero el Granada tuvo muchísimas ocasiones muy claras para, por ejemplo, en la primera parte prácticamente cuatro ocasiones claras de haberse adelantado en el marcador, tuvo un par antes del gol del Betis y después yo creo que también fue bastante superior. Es decir, yo creo que ayer el Granada mereció ganar el partido varias veces y, bueno, pues al final se escapó la victoria, pero yo me fui muy satisfecho. Yo creo que la reacción en general de la grada fue de esa satisfacción y de haber visto un gran partido y de sentir que sus jugadores se lo habían dejado todo. No sé si tienes la misma impresión, Javier Salguero. Hombre, yo quitando los primeros quince minutos esos que el Betis nos apabulla, porque hace una presión alta muy efectiva, recupera rápido, Isco estaba, como no ha estado muchísimo tiempo, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo y es verdad que ahí yo he vaticinado a un resultado un poco feo, porque el Granada no era capaz de salir desde atrás, achicaba agua, como se suele decir vulgarmente, dejando balones, pero no con sentido. A partir de ahí el Betis te baja un poco el ritmo, porque no podía mantener, no hace equipo de mantener ese ritmo de presión y de altísima en defensa, y el Granada empieza a crecer. Empieza a crecer un poco más, un poco más desde la posesión, de la posesión, perdón, un poco más elaborada. No es una posesión bestial, ¿no?, como otro equipo, ¿no?, como decía Javier, pero sí una posesión un poco más elaborada, es decir, teniendo más sentido a los pases, tiene una jugada de Lucas Boyer, que me tiene a enamorar ese jugador, vamos allá por delante, que pegan al palo, empieza el equipo a crecer. Hay un punto de inflexión, creo yo, que es, afortunadamente, y fijaros lo que voy a decir, afortunadamente se me va a echar en sí a mucha gente, pero bueno, es así, la lesión de Mirto Uzuni. La lesión de Mirto Uzuni hace que vuelva Valian Zaragoza, que si bien es un jugador que creemos, o hay una serie de entrenadores, pensamos que actúa más como revulsivo, ayer se puso el partido para que estuviera. Y es tú, y es un jugador que cuando sale propone cosas, y eso hizo que el Granada crecía, y mucho, y como bien dice Vito Cayo, Javi, se pudo sacar un muy buen resultado de la primera parte, pero, no iba a ser todo bonito, salimos con la caraja de siempre, metemos dos ocasiones muy buenas en la segunda parte, pero atrás podemos acometerlos a lo que siempre. Y nos ponemos 0-1, y nos ponemos 0-2, que el Milan, yo, hombre, agradecido de que nos anule, todavía tengo, no sé por qué lo han anulado, pero, bueno, bien anulado está, y a tomar Vito. El Granada, a partir de ahí, lo bueno que hace, y es lo que yo saco positivo del partido de ayer, son esos minutos posteriores al segundo gol anulado del Vito, porque el Granada, en circunstancias normales, y con la carga trasera que llevaba, probablemente se hubiera hundido, y eso hubiera sido un disloque, no hubieran caído la del 15, pero no, el Granada creció, se vino arriba, como se suele decir vulgarmente, y no solo empató el partido, sino que, bajo mi punto de vista, mereció ganar el partido. Si tomamos eso como piedra de inflexión, un punto de inflexión, perdón, piedra de apoyo para que el CED, vale, vamos, bien, no nos podemos quedar solo con eso, porque, al fin y al cabo, estamos empatados, que es contra el Betis, lo que queramos, pero hemos empatado, nosotros no nos vale el empate, tenemos, aunque, como yo decía ayer, el Buñadín Bosco decía, ganar es mejor que empatar, y empatar es mejor que perder, pero tenemos que tomar detrás del 3, si queremos salir de abajo. Pero, si lo tomamos como punto de inflexión, pues, sinceramente, no estoy muy contento con el partido de ayer. Y este domingo, Javier Redondo, se visita a la Unión Deportiva de Almería, es un rival directísimo, porque está colista, y además, no tiene entrenador, tras la destitución de su técnico, Vicente Moreno. Bueno, antes de pasar a Almería, si me permite, y si me permite, mi querido amigo Javi, a ver, no sé si Javi es de esas personas que consiguen estar al margen de Twitter, que es súper admirable, pero bueno, hoy en el Twitter, yo he tenido Boequis, que se llama ahora, yo he tenido la ocasión de ver, de ver la jugada parada, la línea del VAR, y no sobre el jugador, hay un jugador que está claramente en fuera de juego, pero luego el jugador que al final acaba, digamos, disputando el balón con Andrés Ferreira, está por poquito, pero también está en fuera de juego. Pero bueno, eso como, hombre, a ver si va a quedar encima que nos han ayudado, y yo la verdad es que no fue la sensación que tuve ayer precisamente con los amigos que nos arbitraron, ¿no? Pero bueno, el Almería, a ver, el Almería, pues, es un equipo que también está envuelto en dificultades, que también, yo creo que, no sé, yo creo que tiene más plantilla de lo que está haciendo, no es la misma opinión que vamos a respetar nosotros, pero con respecto a la Almería, sí, yo creo que la Almería tiene más plantilla, por lo menos ha hecho más inversión que nosotros, y a pesar de eso, pues, el equipo no está bien, no está funcionando, y bueno, pues ya ha caído el primer entrenador, y además un entrenador que a mí particularmente me gusta. ¿A quién puede entrar? Yo lo, al margen de a quién puede entrar, yo lo que veo en estas situaciones, y nos ha pasado más veces, es que cuando visitamos a un equipo, o tenemos un partido con un equipo que acaba de destituir al entrenador, lo revivimos. Es decir, somos el mejor rival para hacer bueno el refrán, ¿no? Y entonces, hombre, yo espero que el Granada vaya con la tensión absolutamente a tope para jugar este partido, eso incluye, eso incluye que no tengamos el típico, la típica variación de rendimiento que tenemos cuando jugamos fuera de casa, y en fin, espero que, espero que, bueno, que por una vez, que por una vez, en lugar de resucitar a un equipo que ha cambiado de entrenador, pues por una vez aprovechamos la teórica situación de inestabilidad, y por una vez se vuelva a nuestro favor, pero ya te digo que para eso habrá que pelear el partido mucho, jugar como jugamos el otro día, y ser superiores, y seguir creyendo en la victoria, pero también cuidadito con la parte de atrás, porque, y siendo con autos, por ejemplo, yo pienso, yo por ejemplo, pienso que ayer Granada estuvo mucho mejor a partir de que salió Sergio Ruiz que con los jugones, yo pienso que al final Granada necesita tener un par de pivotes un par de pivotes estáticos, un par de pivotes vamos a decir estáticos en el medio centro, y a partir de ahí construir, pero si no, pues nos podemos encontrar pues partidos como el del Girona. Salguero, dijo Paco López ayer que después de haber jugado ante Las Palmas y ante el Betis a ese ritmo y prácticamente con los mismos jugadores, ayer solo hubo una novedad en el once inicial que fue la de Gonzalo Villar, veía complicado que pudiera no rotar de cara al partido ante el Almería, es decir, que se atisban cambios. Pues ya la hemos olvidado, ya la hemos olvidado, porque es cierto que los jugadores están por el menos encargados, porque es una paliza importante el esfuerzo que tuvieron que hacer tanto en Las Palmas, bueno, Las Palmas menos, es más con el viaje que otra cosa. El partido de ayer sí fue un partido brutal, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental, porque antiprofición tenías que rezar triste y tal, y eso al final cargaba mucho al jugador. Yo subí a la opinión de Javier Redondo, yo pondría dos contenciones, si tengo que tocar, yo pondría dos contenciones, es decir, volantes de contención más estáticos, más fácil, menos de ida y vuelta, para que no entendamos, porque le darían más equilibrio al equipo y al fin y al cabo lo que vas a mantener prácticamente es un bloque defensivo. Ahora, si te vas a liar a hacer cambios, ¿dónde vas a cambiar? Si la defensa medio que ayer estuvo algo y en medio campo, como bien dice Javier, dentro de Sergio, estuvo un poquito más compacto, macho, no toques ahí. Y arriba, ¿qué vas a tocar? Si tienes a Braña Zaragoza que vas a meter a Weisman por Luka Poyer, te quietecito, vamos a salir de este apuro del domingo y no me inventes, porque lo que funciona no se toca. ¿Ha funcionado? Sí, pues no lo toques. ¿Que llegan cansados? Pues le das tres días de descanso, pero macho, hay que llegar hasta el final, porque este partido sí es muy importante. No es una final, no estamos jugando ahora mismo el descenso ni nada, pero como bien dice Javier Redondo, es que estamos en la posibilidad o de meter más abajo a un rival muy directo, porque va a ser un rival muy directo, o de darle alas y darle vida. Entonces, macho, que ahí está nuestra liga, no estamos jugando nuestra liga, no me hagas cambio en nuestra liga, no me hagas cambio en nuestra liga. Yo entiendo que el partido de ayer era complicado y había que ganarlo o sacar puntos. Se han conseguido, pues ahora, lo que funciona, repito, no se toca. Pero claro, yo no sé Paco López, me puede decir yo estoy viendo el plantel cómo está entrenando en esta semana y estoy viendo a los que están cargados, a los que están más sobrecargados, pues es complicado, es complicado, pero yo personalmente no tocaba nada en absoluto, fíjate lo que te digo. Javier Redondo, ¿qué hacemos para saltar al campo de la Almería? Hombre, pues yo como dice Mito Cayo, yo la primera opción estaría por dejar todo lo que funciona, por dejar igual lo que está funcionando y yo creo que nada con Sergio Ruiz y con Gumbau funciona bastante mejor que sin ellos o sin alguno de ellos y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? A ver, a mí, por ejemplo, todo tiene sus variaciones, por ejemplo, hay un jugador que es especialmente un caso bastante paradigmático de que no sabes cómo va a jugar, que es Antonio Puerta. Antonio Puerta hoy dice el ideal y yo lo vengo diciendo toda la vida, que la primera pelota que juega Antonio Puerta es cómo va a jugar el partido Antonio Puerta y es una cosa bastante curiosa, ¿no? y bueno, pues yo creo que Antonio Puerta, por ejemplo, ya hizo muy buen partido y la verdad es que yo creo que se mereció marcar algún gol y yo creo que, en fin, que estuvo muy bien, ¿no? Pero también es cierto que tenemos un jugador que es un puñetero demonio, que es Brian Zaragoza y que, bueno, es un potencial que no podemos desaprovechar en ningún caso y al margen, bueno, tenemos a un, en fin, yo la verdad es que como decía, como decía Javi Salguero, yo también estoy enamorado de Lucas Poyer, yo creo que todos nos hemos enamorado a Lucas Poyer, que la verdad es que me ha gustado ver a un delantero que controla, que juega, que choca, que se la lleva, que se da la vuelta, que se gira y que además remata, ¿no? Y entonces, y además presiona después en defensa, ¿no? En fin, yo creo que tenemos muchas potencialidades para aprovechar, pero yo creo que hay cosas que sí que tenemos claras en los partidos que hemos visto y es que con Sergio Ruiz y con Gumbau estamos bastante mejor que si intentamos jugar con demasiado jugón y que, bueno, pues que habrá por supuesto que rotar algo, que es cierto que vamos a jugar dos partidos en menos de ese tema, pero que también es cierto, bueno, pues que eso, yo creo que lo primero que hay que construir, dejando claro que el centro del campo tenemos que intentar controlarlo y a partir de ahí, oye, aprovechar, a lo mejor no en el minuto uno con Brian, oye, a lo mejor resulta que según los partidos hay partidos en los que Brian sea mejor que salga después, no lo sé, pero porque a lo mejor Antonio Puertas da un trabajo que Brian no da o cosas por el estilo, ¿no? Pero yo particularmente tengo clarísimo que al final los partidos que los partidos que podamos o muchos partidos nos lo va a desatar Brian o Zaragoza. No sé si va a ser el momento del minuto uno o del minuto diez o va a ser el momento del minuto ochenta, pues como hizo ayer, que prácticamente, bueno, salió prácticamente en el descanso, pero lo cierto es que revoluciona el partido, es que es un jugador que te da algo, que habla ahora mucho del chaval este de Jamal, del jugador este de Barcelona, pero yo creo que este yo creo que Brian tiene más electricidad que el Jamal. Javier Redondo, buen fin de semana. Un abrazo para todos, buenas tardes. Buenas tardes, Salguero, cuídate, un abrazo. Muy fuerte amigo, hasta luego. Hacemos una pausa, tres y treinta y seis minutos. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil, revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague, Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, al volote, más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán, ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Almapul, ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul condosoes.es Formate en yundenia.com Centro autorizado por la Junta de Andalucía. Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico. Enseñanzas y animación sociodeportiva, formación para la movilidad segura y sostenible, así como en distintas ramas profesionales de sanidad, comercio y marketing y servicios culturales. Y ahora, llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades. Fútbol, montaña y pica realizamos tu gestión de becas MEC y undenia.com hazte tu pasión tu profesión. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0 su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0 Venga a ver los nuevos modelos hídidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0 Carretera Maracenal Bolote junto a Parada Metro Juncaril. Más info en mercurimotor.es ¿Hechas de la gastronomía japonesa? degustar lo mejor de la gastronomía japonesa? Ya está de vuelta Restaurante Mokuren. Podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta. Disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren Loja. Haz ya tu reserva en el teléfono 958-4609-70 Restaurante Mokuren.com En Tarambana Plaza somos especiales porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión la mejor música ambientazo alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas 663-033-766 Estamos en la Tarfe Paseo de Santa Ana Tarambana Plaza Tu punto de disfrute somos nosotros. Radiocable me tiene enchufao Sí, como te lo digo enchufao Siempre que llamo me atiendo a una persona y desde aquí desde Granada ¿Qué tienen en la promoción? Pues pa' mí el primero, ¿eh? Que necesito algo me lo ponen que no lo necesito me lo quitan Así que aquí en Radiocable estoy tan agustico lo que yo te digo enchufao Vente a Radiocable Fibra Móvil Principios Granada en Juego Síguenos en redes sociales Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify 3 y 40 Sintonía de Radio Marca Granada Radio Futura en la primera red sexta jornada este sábado mañana el Recreativo Granada visita el nuevo Arcángel para enfrentarse 8 de la tarde al Córdoba Club de Fútbol después de haber conseguido el conjunto de milla su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana Rodríguez Recio de Madrid va a ser el colegiado Brau que sigue lesionado única baja en el conjunto rojiblanco escuchamos al técnico Otro de los cocos de la categoría al final hay tantos equipos pues bueno llamados a ascender que el Córdoba es uno de ellos un equipo hecho para estar arriba para ascender a esa segunda división tan difícil y bueno tenemos la experiencia de hace dos semanas de haber ido a Málaga sabemos que que son contextos complicados contextos donde hay un gran ambiente donde enfrente tienes un equipo con experiencia y como he dicho antes hecho para para estar arriba y sabemos pues bueno tenemos que tener en la mente puesta el partido de Málaga que ha sido muy reciente donde sabemos que los mínimos errores ante este tipo de equipos pues te penalizan y debe pasar una de las claves que debe pasar por ahí de seguir siendo como ya mostramos la semana pasada seguir siendo ese equipo sólido a nivel defensivo que no se exponga que minimice situaciones de riesgo y bueno y luego en ataque pues seguir aportando cada día lo que venimos aportando que al final también salen las individualidades como salió esta semana pasada con un gran gol y esperar nuestro momento sobre todo esperar nuestro momento que el partido podamos hacerlo largo y que estemos metidos durante todos los 90 minutos En tercera red se juega la cuarta jornada no hay derbis provinciales el domingo a las 12 en el Escribano Castilla Club de Fútbol Motril Atlético Malagueño arbitra el almeriense Cantón Martos en el equipo de la Costa Abu lesionado es la única ausencia Fran Maldonado viene uno de los grandes de la categoría y que tenemos que asumir el reto de intentar sacar los tres puntos porque porque es lo que de verdad nos va a dar estar ahí arriba y otra de las cosas que se han hablado es eso que nosotros tenemos que intentar jugar sin complejos contra todos los equipos de la categoría e intentar demostrar que queremos estar ahí arriba y eso se hace pues compitiéndole esta semana al malagueño intentando hacerlo como lo estamos haciendo con las ideas muy claras y con la actitud y la voluntad que hemos estado teniendo durante durante tres jornadas El Güe Tortájar que ahora entrena Gabri Padial va a debutar por cierto en el Estadio Nuevo La Victoria ante el Real Jaén será el domingo a las 12 del mediodía pitará el sevillano Avilés Hernández y en el equipo Panciverde señalar que Ezequiel está lesionado Billy es duda y Marcos aún no tiene tramitada la licencia escuchamos a Gabri pues la verdad que vamos con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar una nueva andadura en los banquillos nos estrenamos como entrenador en Güe Tortájar como ya te he dicho con muchas ganas de afrontar un partido además en un campo mítico como la victoria contra un rival muy muy importante o de los más importantes de la categoría y lo afrontamos con muchas ganas la gente ha entrenado bien la gente tiene mucha ilusión y la verdad que le duele el orgullo verse en esa situación y esperemos que se dé todo para conseguir algo positivo todo lo que sea traernos algo de la victoria pues para el equipo será muy importante de cara a los siguientes partidos intentar de salir de ahí abajo intentar salir de una situación complicada pero bueno quedan muchas jornadas y estamos convencidos de que el equipo va a salir adelante respecto al Jaén no vamos a demostrar nada sabemos perfectamente que es un equipo hecho para ascender directamente y bueno nosotros competiremos a tope con todas nuestras armas sabiendo que aunque sea difícil estamos más que capacitados para sacar algo positivo de allí el Arenas también a las 12 juega en el campo del Málaga City López Romero de Jaén será el colegiado en el equipo armillero no hay bajas toda la plantilla a disposición de Julio Catalá bueno pues esta semana vamos al campo del Málaga City un viejo conocido donde ya el tercer año que nos enfrentamos a ellos y bueno la verdad es que han tenido un buen inicio no han cosechado ninguna derruta eso quiere decir que están haciendo un buen trabajo y bueno nosotros la verdad que el inicio todavía no sabemos lo que es la victoria y creo que se está haciendo méritos para ellos pero la verdad que no nos está acompañando los resultados ahora nosotros estamos trabajando bien estamos muy metidos estamos con muchas ganas de ir el domingo a Nerja y poder tener los tres puntos que nos dé ese voto de confianza que necesitamos ya y a las 12 la Unión Deportiva Maracena juega en el campo del Atlético Mancharreal Pita Rodríguez Marín colegiado malagueño este duelo en el cuadro maracenero en el equipo azulillo Fra Moreno sigue lesionado y Joaquín sancionado las palabras de Jesús Sierra este domingo nos enfrentamos al Mancharreal un recién descendido de segunda ref en su plantilla tiene jugadores muy experimentados que han jugado muchas temporadas en tercera ref y el año pasado como ya he dicho en segunda y eso pues es un handicap para nosotros porque es verdad que tiene mucha veteranía mucha experiencia jugadores que llevan muchos partidos jugados en la categoría y bueno va a ser un partido complicado ellos también están en una racha mala porque no han conseguido todavía la victoria imagino que allí en su campo querrán ya conseguir los tres puntos y nosotros pues tenemos que jugar también con esa ansiedad que puedan tener ellos de que no han conseguido ganar y puedan salir algo precipitados y algo nerviosos pero nosotros tenemos que estar tranquilos hacer nuestro partido va a ser un partido de mucha intensidad en un campo pequeño y creo que eso lo tenemos que trabajar bien yo creo que que si nosotros los primeros minutos no pasa nada pues yo creo que el Mancha Real se va a poner nervioso va a empezar a querer hacer rápido la jugada y eso nos puede beneficiar nosotros porque tenemos jugadores muy rápidos en la parte de arriba que le podemos hacer daño pero ya te digo es un recién descendido un aspirante a estar en los puestos de arriba y ascender otra vez a segunda red y va a ser un partido complicado pero nosotros después de la victoria el otro día en Melilla pues creo que hemos cogido confianza y vamos a ver si traemos algo positivo de ahí de Mancha Real que sería muy bueno para seguir trabajando y para seguir creyendo lo que hacemos por la tarde a las seis el club deportivo Wetterbega visita al Torre Perogil con el arbitraje del almeriense Camacho Elvira y en el equipo verdinegro Antonio Salvatierra no va a poder viajar está lesionado es duda Jorge Molina las impresiones del técnico Thierry Pérez bueno afrontamos una nueva jornada vamos a Torre Perogil que está en un buen momento la verdad que han empezado muy bien con dos victorias y un empate y bueno sabemos que va a ser un campo muy difícil sabemos de las dimensiones que son muy reducidas y bueno nos tendremos que adaptar está muy concentrado yo creo que podemos hacer un gran partido y lo vamos a hacer seguro y vamos a sacar algo positivo el equipo está bien el otro día hizo un buen partido nos faltó meter las ocasiones que tuvimos pero el equipo está haciendo buenos partidos en general y yo creo que vamos con esa intención a Torre Perogil de hacer las cosas bien y sacar algo positivo en división de honor tercera jornada del campeonato mañana adelantado siete de la tarde al muñeca Arciti Cantoria Pita el jienense Rosas Milla el domingo a las doce en el Medina Lausa Loja Club Deportivo Club Deportivo Laurino arbitrado por el Córdobes García Espejo en el cuadro logeño Alex Romero está sancionado Javi del Moral está lesionado Gonzalo no estará por motivos personales y Alex Yepes es duda Rafa Requena El partido de Alaurino va a ser un partido complicado porque es un gran equipo tiene una gran plantilla y aparte lleva varias temporadas aquí estando en la parte alta de la tabla incluso en tercera división era un equipo muy a tener en cuenta así que el partido se prevé complicado y respecto al partido de la semana pasada en el Liturgi pues tenemos que mejorar el juego porque allí fue un partido donde no estuvimos bien no nos adaptamos en ningún momento y esperemos que en casa con nuestro público y en nuestro campo donde estamos mucho más cómodos pues hagamos un buen partido y podamos sumar los tres puntos En el frascuelo a las doce y media se juega el Churriana Club de Fútbol Benagalbón Club Deportivo Banu Mircea de Almería será el colegiado que pite el duelo y por la tarde a las cuatro Atarfe Industrial Martos con Vasca Ayuela también colegiado almeriense como director de orquesta en el equipo blanquiverde para este duelo no hay bajas Johnny Prieto el técnico Afrontamos esta semana pues con un equipo como el Martos muy rocoso muy bien colocado y muy bien trabajado de hecho pues para mí es otro de los favoritos y nada va a ser un partido que nos va a costar generar ocasiones porque está muy bien trabajado defensivamente pero bueno nosotros hemos tenido una semana muy buena recuperamos esta semana a Juanma Carreiro y hemos ido recuperando que hemos tenido algunos entargodones pero bueno hoy creo que va a terminar el entrenamiento y no tenemos ninguna baja y ya está por los demás pues lo he dicho de antes Martos es un equipo pues muy rocoso de hecho no ha encajado todavía ningún gol y va a ser un partido pues muy complicado nosotros si es verdad que pues llegamos en un momento muy bueno una semana de trabajo genial y intentar pues sacar los tres puntos aquí en casa y hacernos fuertes en casa en primera andaluza tercera jornada del campeonato el domingo 12 menos cuarto Cullar Vega Guadix en el San Miguel Rodríguez Ortega va a ser el colegiado a las 12 Baralia de Peligro Salar con Hernández domingo a las 12 Alfacar Puruyena Pita Barrales Barbero 12 y cuarto en el Manuel Robles Atlético Monachil Puerto de Motril Torre Chicano será el colegiado por la tarde a las 5 en Alendín Cubillas Villanova Mesía arbitra Urquiza Gutiérrez a las 5 también se juega el Ciudad de Baza Santa Fe con Ramos Cáceres como colegiado a las 7 Celtic Maracena Pita López Maroto 7 y media cierra la jornada el Durcal ante el Base Gavia Club de Fútbol Molina Muros será el árbitro en división de Norte Juveniles quinta jornada este sábado 12 y media Unión Deportiva Melilla Alendín y el domingo por la tarde en el Antonio Bailón Granada Club de Fútbol Unión Deportiva Almería en la Liga Nacional de Juveniles jornada cuarta este sábado a las 12 Poli Ejido Unión Deportiva Maracena el domingo a las 11 Almería B Granada B Sderbi Andaluz a las 11 y media Tarf Industrial Rusadir y a las 12 y cuarto Puerto Malagueño Santa Fe en la Liga F segunda jornada del campeonato el Granada Club de Fútbol va a recibir a la Sociedad Deportiva Eibar Pita Peñalber Pearce colegiada Balear escuchamos al técnico Ruller Lamesa pues que es un adversario al que conocemos muchísimo ya el año pasado tuvimos dos partidos muy bonitos y atractivos tanto en Umbé como en Maracena así que ahora el escenario de los Carmens la verdad que nos motiva muchísimo insistimos ante un adversario que no solo lo conocemos sino que tiene unas señas de identidad competitivas pues muy claras muy marcadas lo lleva al límite y tan al límite que el año pasado lleva a ser un equipo muy sólido el menos oleado de la categoría además con un registro creo que que es de elogiar por su parte entonces pues bueno intentando hacer las cosas muy bien porque hay que ser conscientes que este equipo ascendió por méritos propios por ascenso directo y como en seguro hará un muy buen papel este año en primera división Junca Diesel su estación de servicio en Juncaril ahora también gasóleo a domicilio Junca Diesel llena al mejor precio y con la mejor calidad trato personalizado comprueba a diario los precios más competitivos en nuestra web Junca Diesel su combustible a domicilio teléfono de pedidos 958-43-4598 ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores Su despacho de confianza en Maracena Calle Ermita 20 Teléfono 958-4124-41 y en Abadís punto es Granada en Juego el deporte hecho radio Javier Palma En baloncesto Liga ACB ayer el COVID-19 Granada caía en la cancha del Juventud de Badalona fue en fases del partido por delante pero en el último cuarto acabó cediendo ante el conjunto catalán Roberto Castillo buenas tardes Buenas tardes Javier Dos derrotas en el arranque de Liga aunque ha estado el COVID-19 Granada con opciones en los dos partidos Sí Dos derrotas muy apretadas dos derrotas ante equipos teóricamente superiores pero al final son dos derrotas así que es verdad que las sensaciones son positivas y que como dijo Pablo Pini en la red de prensa pues pronto podremos disfrutar de una victoria no obstante hay que quedarse con lo bueno del partido es que como has dicho en muchas pases del partido como Irán fue arriba llegó a estar 13 puntos dominando pero en el último cuarto pues el cansancio hizo aparición o algunas pérdidas y al final pues el mayor acierto de jugadores como Andrés Felipo ante Tomic pues hicieron que Juventus se llevara el gato al agua Este domingo se puede resarcir y sumar la primera victoria aunque enfrente va a tener a un básquet Girona que se han notado las dos victorias están los catalanes los de Girona con el fútbol y el baloncesto que se salen Pues sí, efectivamente están comandando ambas clasificaciones son fechas históricas para los garbundenses pero bueno pues ¿por qué no soñar con ganar la primera victoria en casa? Sí que es cierto que Girona está fuerte pero no deja de ser un rival de características similares a Coviran se ha reforzado bien con Ispons con Sergi Martínez con Juan y Marcos pero al final son muchos jugadores nuevos y bueno pues a pesar de haber ganado en Valencia de ganarle a Gran Canaria con contundencia yo creo que por lo menos lo que decíamos en la previa de Juventud Granada va a competir y va a estar ahí a la hora de luchar por el partido se ganará o se perderá pero yo creo que no le van a perder la cara al partido en ningún momento ¿para ti las claves? ¿por dónde pueden pasar? ¿Perdón? ¿no te escuchaba? Sí, no te decía ¿las claves del partido? Las claves del partido para mí va a ser sobre todo el tono físico que van a recuperar los jugadores después de este partido intersemanal tras las dos prórrogas frente a Murcia y sobre todo perder menos balones se perdieron 22 balones en la tarde de ayer y eso al final lastró las opciones de Coviran así que si se reducen esas pérdidas y se mantiene la intensidad en el ataque a la hora de rebotear pues podemos estar en el partido también pedir un poquito más de acierto en ataque a David Kramer y a Joe Thomas aunque no han estado muy bien en las dos primeras jornadas así que se espera un poquito más de ellos especialmente del alemán gracias Roberto buen fin de semana nos vemos el lunes en la tertulia un saludo Javier hasta luego hasta luego Pablo Pín ayer tras el partido creo que mi equipo ha hecho un partido súper serio tuvimos un mal inicio siendo poco sólido en defensa si no recuerdo mal ellos llevaban 19 puntos en los primeros 5 minutos pero luego hemos sido capaces a partir del minuto 5 de comenzar a defender con solidez a apuntear tiros a dominar el rebote y a jugar con un poco de más ritmo y sentirnos más a gusto y hemos entrado y hemos entrado y en ese momento hicimos una buena vuelta al partido teniendo luego la recompensa de hacer un muy buen segundo cuarto y yéndonos al descanso con buenas sensaciones muy buenas sensaciones igual creo que el inicio del segundo del tercer periodo de nuestro tercer cuarto pues mi equipo ha hecho un inicio muy bueno otra vez llevando el balón donde queríamos con buena defensa sacando una pequeña renta y bueno creo que ahí ha habido un momento muy importante dentro del partido en esos últimos 3-4 minutos bueno nos han quitado 7 faltas Juventud ha tirado 8 tiros libres y con esos 8 tiros libres se ha mantenido en el partido y bueno eso para Juventud el mantenerse en ese momento en el partido pues ha sido ha sido importante porque nosotros no hemos podido seguir con la dinámica ellos han anotado ahí con esos tiros libres insisto 7 faltas en esos 4 minutos y quizás ahí tenemos que ser en ocasiones más inteligentes sacar las manos más fuera bueno un poco un poco de todo ahí estaban las impresiones de Pablo Pín a la conclusión del partido de ayer recuerden 12 y media con el arbitraje de Miguel Ángel Pérez Pérez Raúl Zamorano y Fabio Fernández en el Palacio duelo domingo ante el Básquet Girona en Fútbol Sala segunda B mañana a las 6 el Sime Granada juega como local recibe al puntarrón futsal arbitran Hidalgo Barbudo y Pico Luna y para este duelo no hay bajas toda la plantilla está a disposición de Rafa Romero el técnico este fin de semana nos volvemos a reencontrar con nuestra afición en un partido que consideramos bastante importante debido a la derrota que sufrimos la semana pasada en Cádiz pensamos que el apoyo de nuestro público la semana de trabajo corrigiendo errores intentando subsanar aquellos fallos que nos hicieron no puntuar la semana pasada la tacita de plata va a hacer que saquemos un resultado positivo además tenemos la ventaja de que recuperamos a los dos o tres jugadores que todavía no estaban disponibles por temas laborales o por temas personales y contamos con con la plantilla al completo hemos trabajado muy bien hemos preparado el partido como creemos que podemos sacarle más rendimiento y vamos a intentar dedicarle esta segunda victoria a nuestra afición y con ella sumar esos seis puntos que nos alejen de la zona baja de la clasificación pues suerte para el Sima Granada y para los equipos granadinos en general en definitiva que van a afrontar sus partidos en este fin de semana nosotros vamos a poner ya el cierre a la edición de este viernes a la previa de un nuevo fin de semana que está aquí ya prácticamente a la vuelta de la esquina regresamos el lunes será con nuestra tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena gracias como cada día por la atención que nos dispensan pueden estar informados ya saben del deporte granadino en granadanjuego.com Buenas tardes Síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify y y y y y y y y